¿Qué tal amigos? Nos saludan su compas, saludan con su charito Quiero agradecerles por todo el apoyo que nos brindaron Este 5 de mayo del 2013 En el desfile, gracias por haberme acompañado Y brindarme de tanto cariño Y todo su apoyo, su compas, saludan con su charito Un saludo